Hola amigos, buenos días o buenas madrugas no sé, son las 2 y medio de la mañana y ya voy saliendo al aeropuerto porque voy a Perú entonces, le voy a grabar todo ya hice check-in y el vuelo sale como a las 3 y 55 más o menos a las estoy dormida todavía a las 5 y 55 ya entré a la sala de espera y son como las 4 y 55 algo así, y el vuelo sale a las 5 y 55 y estaba llorando porque dejé a mi amor y yo soy súper llorona pero bueno, que todo salga bien, ya estamos abordando y nada, ahora vamos a México y luego de ahí ya sí salgo a Perú ya está y y y y y y Ya llegué al DF Y me da risa porque Me estoy acordando de cuando Llegué aquí por primera vez a México Y tuve que caminar como hasta La sala 1000 Y ahorita me toca lo mismo La van a ver Según es la sala 26 Pero apenas O sea son como las 7 y 40 Y el vuelo es a las 10 de la mañana Entonces Creo que Todavía no No me toca pero igual Tengo que pasar que soy por migración o algo así Y me estoy muriendo de hambre Ay ya porque se está moviendo demasiado Ajá Este me estoy muriendo de hambre Porque Si comí un poquito en el avión Pero que si Una galletita y un café Que Eso no llega para ningún lado Miren todas estas cositas lindas Me encanta México porque es como Demasiado Cultural No sé Me encantan esos gorritos Miren Miren Esto es todo súper bonito Me encanta Miren todo esto Parece un centro comercial Oh Dios mío Miren todo Yo cuando vine Yo cuando vine Ay yo cuando vine No entré para acá Miren que cosa tan linda Estas tiendas están así como para tener demasiado dinero Y meterse a comprar como loca Ahorita voy a ver si como algo Si me compro un pan o algo así Porque tengo demasiada hambre Y estoy grabando y la gente me mira así Pero yo No importa No importa La pena para qué verdad La pena son cuatro letras Ya acabamos de acordar el avión Que va para Lima Y nada Hacen cinco horas más Espero dormir porque tengo bastante sueño Y comer Porque tengo mucha hambre Espero me estén escuchando Finalmente acabamos de llegar Bueno acabo de llegar ya a Perú Son las ¿Qué? Las cuatro de la tarde ya Y está súper nublado Miren No sé si se ve Pero está demasiado nublado Y que Nada Estoy esperando una amiga Y de Amy Y Espero que esté ahí Este reporte no lo conozco Así que No sé Espero nos encontremos rápido Lo que hace la flojera De no caminar Uy yo por fin tengo la maleta Aquí está Y Yuri me está esperando afuera Que no sé dónde está Estoy emocionada Porque tengo Seis meses sin verla Dios Pero no sé por dónde es No sé por dónde se sale Voy a buscar a ver Ok Espero grabar Cuando vea a Yuri A ver Ay no sé por dónde Ay no sé por dónde salí Ya la vi Vengo grabando a todo Ya estamos esperando el Uber ¿Qué está? Aquí en el alcalde ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Yuri indica que está haciendo frío aquí No está haciendo nada de frío O quizás es porque vengo súper acalorada en México Este es el número 3 La puerta Sinceramente no sé si grabaré hoy No sé, no sé Pero si no grabo Quizás este sea el final del video Y bueno nada Los quiero mucho Suscríbanse Comenten Denle Me gusta Hagan todo lo que quieran amigos Y que Nada nos vemos en otro video Si no sigo grabando Pero por si acaso Me despido todavía Bye Me gusta No se ven Me gusta No se ven Me gusta Gracias por ver el video.